El rumbo de la mañana Presidente Abinader hay que gobernar para los dominicanos Llegó el momento de usted gobernar para los dominicanos ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a iniciar? ¿Cuándo lo va a hacer? Ya es hora de gobernar por y para los dominicanos Ya olvídese de esa agenda globalista que usted ha abrazado en el gobierno Olvídese ya de esos compromisos internacionales que no podrá cumplir No podrá cumplir Esa ley de trata de personas Con la que usted está comprometido hasta la saciedad Olvídese de reintroducirla 45 días más adelante Olvídese de eso Olvídese también de los demás compromisos con la agenda LGTB Con la agenda abortista Con la agenda fusionista Olvídese de los compromisos de su partido Con el foro de Sao Paulo Y las políticas que el foro de Sao Paulo promueve Olvídese de eso Olvídese de eso No podrá cumplir con eso Entonces Esa agenda Que usted se comprometió con ella Busque la manera De evadirla Para que termine su gobierno Ya no bien No podrá terminarlo bien Pero por lo menos para que lo concluya Para que lo termine Porque no sé si los números Que a usted le llevan Semanalmente O diariamente En algunos casos Le están revelando lo que Está ocurriendo en la población La población está Irritable Está hipersensible La epidermis del pueblo dominicano El pueblo dominicano no está por aguantar muchas cosas Vaya a la calle Ayer me tocó estar en un lugar Tuvimos varias reuniones en ese lugar En la marginal De la autopista Las Américas En un supermercado En ese lugar Señores Sin mentirles Sin mentirles Y yo invito a que usted lo haga Un día cualquiera Era el día de ayer Ayer lunes Un día cualquiera No era un día de cobro No era un día de pago especial De nada extraordinario Y yo quiero que usted Hubiera visto Me hubiera gustado Tener mucha gente Viendo lo que yo estaba viendo A ese supermercado De cada 10 personas Que entraban a comprar A consumir Por lo menos 5 eran haitianos Por lo menos El 50% De la gente Que ahí estaba Y había mucha gente Y había mucha gente Pero mucha gente Mucha gente En ese supermercado Que yo le pregunto A quienes me acompañaban Pero y que 10 soy Y me dicen No ingeniero Eso es todos los días Eso es todos los días Y yo invito a que vayan Y vean lo que estoy hablando Y que lo confirmen Como siempre le digo Lo demás Confirmen las cosas Vean las cosas Mírenla No se lleven solo De lo que le decimos No, no, no Hay mucha gente Que hablan por los medios Que no tienen opinión pública Sino una opinión publicada Que es una opinión prepagada Entonces usted no sabe Cuáles son Los mansos O los cimarrones Entonces usted lo confirma Lo que estoy diciendo 50% De la gente De la gente Que estaba Entrando y saliendo A ese supermercado Ahí en la marginal De la autopista Las Américas Haitianos Haitianos Y me dice El señor Díaz Morfa Que la frontera Está controlada Eso es lo que dice El gobierno Entonces hasta que usted No reconozca Que hay un problema Usted no tendrá La solución De ese problema Si usted no reconoce Que es que usted Es un hombre infiel A su mujer Que el problema De su matrimonio Es su infidelidad Pues usted No va a resolver Los problemas De su matrimonio Tiene que reconocer Que es infiel Si usted como mujer No reconoce Que usted es una peliona Usted vive peleando Y discutiendo Por cualquier cosa Y que ese es el problema De su matrimonio Hasta que usted No reconozca eso Usted no va a resolver Ese problema Es lo que le ocurre Al gobierno El ministro de defensa Le dice hoy Al pueblo dominicano Que la frontera Está segura Que la frontera Está cuidada Señor Pero ni siquiera Ustedes pudieron impedir Que entre El 32% De los cigarrillos Que se han consumido En República Dominicana En el año 2022 Ustedes sabían eso De cada 100 cigarrillos Que se consumieron En República Dominicana En el año 2022 El 32% El 32% O sea 32 cigarrillos De cada 100 Entraron por la frontera Con Haití Entraron por la frontera Haitiana Y ustedes saben De donde vienen Esos cigarrillos Tome nota Porque es que Es que la gente La gente Que nos tilda De conspiranoico Tiene que ir viendo Que decimos una cosa Hoy Y 5 o 6 Meses O un año después Ya eso se está Materializando Ustedes saben De donde vienen Esos cigarrillos Ese 32% De los cigarrillos Que entra de manera Ilegal por Haití ¿Sabe de donde viene? De Dubái De los Emiratos Árabes Usted Me está Escuchando Y aquí revelamos Hace unos meses Que ahí En Haití Hay 36 Mesquitas 36 Congregaciones Islámicas Hay ahí En Haití Operando Financiadas Por los petrodólares De Qatar Y de todos Los Emiratos Árabes Ah Oiga Que mecanismo Se está utilizando Metiéndole Cigarrillos Ilegales A Haití Desde Dubái Para que Haití Los traiga De manera ilegal A República Dominicana Y con eso financiar ¿Saben qué? ¿Saben quiénes Tienen el control De ese tema De los cigarrillos Ilegales Que vienen Desde Haití Las bandas Del señor Barbecue Mire como Todo se concatena Mire como Todo opera Y me dice Este gobierno Que la frontera Está controlada Controlada Por las mafias Haitianas Claro que sí Ni siquiera Un cigarrillo Ustedes pueden Controlar Que entre Por la frontera Ni siquiera Un cigarrillo O sea que De los cientos De millones De cigarrillos Que se consumieron En el año 2022 En este país El 32% Entró ilegal ¿Cuánto dinero Está perdiendo El fisco Por esa operación? ¿Y quién Se está beneficiando De ese tráfico De cigarrillos Ilegales Por nuestra frontera? ¿Quién se está Beneficiando De eso? Yo quisiera Que no Que no se fume Que se le metan Todos los impuestos Que se le puedan Meter al cigarrillo Al tabaco Todo eso Y ver lo que vamos A hacer en Villa González ¿Para qué otra cosa Sirve el tabaco? Sirve para perfume El tabaco Es una sustancia Aromática No es solo Para matarse Fumando No Es aromático Y tiene otras cosas Que hasta para Tema de la salud Pueden ser utilizados No solo para matarse Ni envenenarse Fumándolo Para que no vayamos Ahora a desarticular La industria del tabaco Allá en Villa González ¿No? Pero está entrando El 32% Ilegal Por la frontera De Haití Cigarrillos de marca De Dubái En República Dominicana Óigame bien Y eso entra solo Ese es el tema Presidente Ese es el tema En el que debemos Concentrarnos En devolverle A los dominicanos O entregarle A los dominicanos Si es que nunca Lo hemos tenido Ese sentido de seguridad Y no de que estamos Perdiendo el país No de que estamos Perdiendo la patria Por la irresponsabilidad De quienes nos gobiernen Y por este deseo Obstuso Radical De no reconocer Que aquí hay problemas Aquí hay problemas Aquí hay problemas Serios De manera De manera Centrales Con el tema Migratorio Es un tema Es un tema Con el que ya No se puede estar Jugando más Ni a la politiquería Pero tampoco A la irresponsabilidad Administrativa No Ya eso no puede esperar Ya no resiste Más Ya llegó Llegamos a un punto De casi No retorno Un punto De casi No volver Y a usted Le toca gobernar En este momento Hacerlo bien Ya yo no le voy A pedir eso Es más Creo que la mayoría De los dominicanos No espera Que lo haga bien Ya el tiempo Se le fue Pero por lo menos Por lo menos No lo haga De esa manera En un momento En que tenemos Comunidades Literalmente Dominada Dominadas Y controladas Por los haitianos Ilegales En nuestro país Usted sale Con un proyecto De ley Que viene A legitimar Todo eso A legalizar Mejor dicho Todo eso Que no es lo mismo Ser legal Y ser legítimo O sea En un momento En que lo que Se espera Son masivas Deportaciones Deportaciones Amplias A diario Municipio Por municipio Usted le sale A los dominicanos Con que usted Va a entregarle Con que va a entregarle Espacios A A los haitianos Para que se establezcan Acá Y hasta Ponernos Una carga A los dominicanos Para financiar Esas operaciones Y que bajo El principio De la no devolución Usted nos va a obligar A tenerlo En nuestro territorio No Eso no era Lo que se esperaba Eso no era Lo que se esperaba Se esperaba Otras cosas Se esperaba Poder entrar A un supermercado Dominicano Y que cada Y que cada Diez conversaciones Que escuchemos Cinco No sean en creol Yo quede Sorprendido Quede estupefacto Porque esto Yo lo veo Y lo vivo Yo sé que si me voy A Elías Piña Ya voy a encontrarme Con funcionarios Electos Y si me voy A otra zona De la frontera Me voy a encontrar Con funcionarios Electos Que prefieren Hablar hasta en creol Antes que el español Electos En elecciones dominicanas Yo estoy preparado Para eso Para ver eso allá Pero ver acá En la capital En un supermercado En el área de comida Donde usted se sienta A reunirse A conversar Con dominicanos Y que de las Cuatro mesas Que los rodean Dos de ellas Estén Con conversaciones En creol Óigame Pero eso Eso Dominicano No dejes de asombrar Te nunca Por eso No pierdas Nunca el asombro Por eso Que es lo que quieren Quieren estandarizar Tanto eso Quieren Quieren normalizar Tanto Esa práctica Tanto 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 Que usted no se asombre Cuando de cada Die gente Cinco Le hablen Le hablen en creol En territorio dominicano Y que usted no se asombre Y cuando ya usted No se asombra Pues entonces ya usted Habría Aquilatado Esa realidad Ya usted habría Asumido Ese estado De cosas Eso es lo que quieren Llevarnos a un nivel De sensibilización Tal Que cuando se tome La decisión De hacer lo que Abinadel Quería hacer Con la ley de trata De persona Nadie se sorprenda No dejaremos De sorprendernos Aquí se habla español Aquí se practica La fe judeocristiana Aquí somos hispanos Aquí somos Dominicanos La fe judeocristiana La fe judeorkji La fe jude Taxi El Deci Stream